Alexis Aldoban, Al Pérez, en la fiesta de Mariela y Zabatista, en el Jardín del Revolcón, en la 24 de diciembre nos vamos en el torrente de 6, San Maulina. Y con las filmaciones Medina, en el Revolcón, llegó la ocasión de tocarles un 6, San Maulina, y le corresponde la salida a la voz de la montaña, Gilberto Cortés. ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, amigo Mendoza! ¡Saludos! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, agua! Y mi vida me voy mañana Mi morena no me quiere y ahora ¿Qué hago yo? Mi morena no me quiere y ahora ¿Qué hago yo? ¡Ay! ¡Quiso tintín y pitar! ¡Quiso tintín y pitar a todos los animales! Aves de monte y corrales Los que quieran festejar Tía Zorra fue a cocinar Un sacocho de armadillo De pronto llegó un zorrillo Y todo lo perfumó Frente al fuego que se dio Topó tu zapato de un grillo ¡Lleva! ¡Guitarra! ¡Qué bonito! ¡Ahí! Ernesto Prado Acaba de arribar al revolcón Viste los carnavales Dios primero allá en Chiriquí Y otro compañero que anda por ahí ¡Hombre! Poco a poco ahí vamos ¡Ahí es! 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 La morena con el sapo, el sapo con la morena, no te preocupes mi vida que ahora mismo te lo atrapó. La morena con el sapo, el sapo con la morena, no te preocupes morena que ahora mismo te lo atrapó. A su cantina llegaron, furioso dijo el mosquito, el piojo con el piojito, ya molestar empezaron. Al gorgojo lo golpearon, al piojo y al comején, gritaban a tutiplén. Y al pequeñito ratón, quien gritó a todo pulmón, hoy se sabe quién es quién. ¡Ey, ave, oiga! ¿Cómo era, muchachos? Estos versos nos recuerdan cuando escuchábamos las cantaderas por radio. Mi amigo Eddie Jimena. ¡Qué bien, qué bien! La chica la portaba. Oye, el amigo Armando Arrocha, mi amigo Sésimo. ¡Cómo no, muchachos! ¡Ey, ave, oiga! ¡Ey, ave, oiga! ¡Y, ave, oiga! ¡Nada, nada, nada! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, morena, pobrecito yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida, no digas que no! La fiesta que celebraban, Eddie La fiesta que celebraban Los quince años desde Azorra El sapo perdió la gorra Y fue que se la robaron A de Azorra león se guiaron Un panty y una muñeca La rana con la noneca En el saldo en la laguna Bajo la luz de la luna Pusieron la discoteca ¡El burro! ¡El burro! ¡El burro, muchachos! ¡El burro, muchachos! ¡La guitarra, Alessia, Tobac! ¡El zurdo de oro! ¡La guitarra, Ed Pérez! ¡El burro, muchachos! ¡Sosimo Martínez! ¡Saludos! ¡Somosados, hermanos! La compañía. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Yo te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije. Tremendo sonido, compadre, lo felicitamos. ¡Echalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ángela Ruda, hermanita! ¡Gracias por la compañía! ¡Gracias! 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 Oigan la morena buena, santeña de mis amores, dale un consuelo a mi vida, la santeña es bonita en verdad, la santeña es bonita en verdad, la bebida se tomaron esos locos animales, y para colmo de males, ni un centavo le pagaron. Al mosquito lo antelaron, bravo el mosquito decía, en eso la amordicía, en un patrulla llegó, y a todos se lo llevó, a la corregiduría. Para que sean serios y se organicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armando Arrocha José Castillo Nueva Aguartiente Que hoy es hoy no se sabe mañana ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pobrecito yo! ¡Te lo voy a decir! ¡Pero no digas que yo te lo dije! Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo dije ¡Ey! Y gritaba la lechuza Y gritaba la lechuza, te dio un banquillo de hobo A mí sí me gusta el lobo, por la colonia que usa Voy a evitar que una entruza Voy a evitar que una entruza Lo vaya a invitar a bailar Porque lo voy a invitar Porque es el mejor muchacho En ese llegó el capacho Que la empezó a piropiar Alvarez Alexi Aldoban Desde Jardín El Revolcón En la fiesta de Flaky Batista ¡Uy! Nos volvimos a ahumar El amigo Batista La gente de Sonar Mi saludo y mi respeto ¡Gracias! Sentimientos a la guitarra ¡Venga! 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 Alvarez Alexis Aldoban ¡Quiero oírles! ¡Quiero oírles el dibujo! ¡A mundo! ¡Félix Aldoban Primo Toño Banda ¡Carajo! ¡Ponga la madera que yo me encargo de los demás! ¡Gracias! ¡Gracias!